hay uno subiendo rojas ya que coño arriba de rojas porque juegas así da pena en la cámara de alquilas por favor tío vamos a jugar al pavo este la gente tiene muchas voy a tener que subir ya habitación entraron habitación tienes a otro en rojas se meten a plantar que hace finca abierta me da igual que lo banen ellos osea yo ante todo que no este finca me da igual que este thatcher allá acá pero ante todo que no este finca tu skin creo ostia que tiene piña hasta abajo han entrado dos con la finca pues estoy fucket que te cagas al nivel de mi al nivel de mi asi muerto este uno de vida no no estaba cuadrado perdon granada puta tiene una ligera ahí te quería granada granada joder esto ya esta la polla hoy esto ya esta la polla hoy de esto esta la finca esta la finca abierta y que todo el mundo esponjea en este juego una barbaridad hoy estamos jugando que voy ahora a 37 de pin tío una partida voy a 80 otra a 37 vuélvete puto loco una partida te esponjean otra no habrá esponjeao porque es una puta finca tío si es que es vergonzoso colega la finca es vergonzoso parece por las raids allí me avisa de la raid ahí va la segunda coño si esta en el estudio ya estudio estudio vente potito esta aqui a mitad de vida dos en el estudio vale vale cae a la izquierda vale no me esta ya se ha extumbado en un estudio se salio para la cae el que se salio cae si el que queda en estudio no esta abajo tío esta la ventana abajo me habéis mentido vas a dormir sanje se queda en un... no no hola estoy caliente yo tambien madrugada que hay sanje a las 10 a las 12 y 23 eh 24 ahora treinta y siete treinta y siete el brazo tío ostia a las 7 de tu me cao en la puta corro vamos a entrar por esta puerta eh por la mía por la mía creo que esta dentro de la bomba si ha entrado ahora se ha entrado dentro de la bomba dentro de la bomba bueno voy a intentar pillarle en zorro muerto 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 vale vale no hacemos no hacemos pera nico droneo a la L esta clean esta la camara solo vale brn que recarga lo tengo para recargar en dos minutos un momento va hazte doy vida puedes sacar a nipto de syfres o no? si si dron a ese escalar de main uno escalar de main uno Hay uno aquí en Pinterest, a mi derecha, en billar Yo estoy en vault metido El de Jalete ha ido para roja Hay uno en piano Hay uno aquí en master, porque me han tirado 11 cuatas Bueno, me lo ha tirado desde abajo, yo creo ¿Podéis tirar finca? Madre mía Tira finca, porfa Ya hace 4, es más asqueroso, mate Ahí no va Hay que ir a la plana Una a la izquierda Herido Mozi ha herido, ¿eh? Puedes ir a arrematar La escalera sube Lo voy a ir a reanimar, ¿eh? Lo están reanimando Voy a plantar de mientras Madre mía Cuarta de la de abajo No, 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 no No, no, no Está electrificado Te puedes tirar por la hatch, Nico No, no, no Me acaba de dejar el suelo y no me ha arrematado Un estudio, un estudio, un estudio Qué va, es que no te golpeas, tío No jodas, Nico Voy a rotar a mí Hay uno estudio, ¿eh? Da igual, Nico, déjalo, déjalo Súbete Pierda Pero muérete, ¿eh? Pegao, pegao Cero de vida, le he quitao What the fuck De hecho, la refracto, yo la refracto No sé Hay un escudo ahí, ¿eh? No, no rompo la IQ No sé, porque yo estoy diciendo que hagan cosas Y nadie hace ni puto caso Yo pusemos por un lado y nadie pusea por ahí No hay nadie en el escudo No hay nadie Tira, tira Está ahí Atra la bomba Atra la izquierda Plántale, no le puses Entra el lado en la puerta Plántale en la vault Jotito Te cubre Te cubre, Nico No hay C4 No, tío, no Cuidado Se los hace a todos Yo el otro en vault Nada, tío, es increíble Hola Ya, Bruno, eso se nota mucho, ¿eh? Ping dos, ocho, ¿eh? Nice shit, disto Ah, sí, me pasa ahí que no hay nadie inside Hay uno en el tejadillo Una puta finca de mierda Tírame las granadas, anda, retrasado Gastalas Eh, la llana esta ¿Por qué tiras una granada ahí? No tiene ni pie No tiene ni drone No tiene ni drone Floresta Tú, es bien volver a ir por aquí Por el momento ¿Ayuda? Sí Hostia puta, menos mal que lo has dicho, ¿eh? Tira piña, tira piña, eh, cuidado, Nico Buena, tío Muy buena Muy buena Habitación Habitación le tengo, ¿eh? Muy bueno Aún los tenía vivos Por ahí Porque decía que necesitaba unos cascos Que él va a jugar super casual y tal Eh Risky Fatal candy, foda Yo me acuerdo que aquello era El número que ahora Vamos a jugarle Toma orden, macho Ese respawn siempre se me olvida, tío Es muy bueno Cuatro Capcans Quedan Yo no me he visto a esa razón Me quedé Es un marcapón Eso Vale, listo Vale, listo Hay uno en Zorro, ¿vale? Hay uno en Zorro, ¿vale? Hay uno en los Zorros, Osos Hay una Zorna aquí Hay una Zorna aquí Va abajo Está abajo en pasillo En Astro, en Astro En Astro, en Astro en la Zorna Vale, el otro en Zorna muerta Roja último Me dispara, está ahí en top rojo Se mete por trofeo No puede, está la pared Está la pared recortada Planto, 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 tranquilo Cortad No vais como antes, cortad Se va por roja Se va por roja Me doy ya que mañana trabajo Ok Cinco ayudas Cinco ayudas Pobre, sí, muy buena No, es de enamorarnos Es que el Nijima es asqueroso, ¿eh? No, es de enamorarnos No, es de enamorarnos Gracias por ver el video.